Más que ronca, yo soy fan de EZI ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Dónde va? Te acabo No pierdo el cazarío, oíste No pierdo el cazarío ¿Para qué se? ¿Para qué pago? ¡Para eso no es que si no baja! ¿Ah? ¡Para eso no es que si no baja! ¡Va! ¡Va! ¡Date! ¡Va! Que va de Hal! ¡¿De dónde? ¡Va! 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 Easy Splash, episodio número 9 de las guerras callejeras de Easy Splash, hoy estamos en El Prado, estamos activos mi gente, sinceramente he recibido mucho apoyo también por lo de las clínicas que voy a dar, gracias por el apoyo, ya saben en Tisto Easy Splash, en Instagram Easy Splash. Así que lleganme en confianza, hoy vamos a darle aquí en el residencial El Prado. Ahora para acá. Gracias por venir, oíste. A ver, este, este es la bestia, oíste, este es el brother. Ahora si, ahora si te puedo saludar cómodo bro. Bienvenido, bienvenido. Es un placer, oíste. Episodio 9 de Easy Splash. La guerra es que ya era de Easy Splash. Están los niños conmigo, ya tú sabes. Era una bulla que pasó. Les voy a decir una cosa real. Yo tengo un concepto en los residenciales. No es lo mismo que ir a los residenciales. Ir a los residenciales es una cosa, así que no sean loquitos, para que sepan. Padre, gracias por permitirnos llegar hoy aquí y poder estar con esta familia de este coserío en el parado que se llama Estela. Solamente te pido que se juegue aquí sano, se ronque súper, que ninguno se lesione, se hará faltar el respeto, pero full roncaera. Protégenos y cuídanos en este partido que vayamos a jugar hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos para encima con ellos. ¡Empezando! A ver, cambiamos un momento, yo tengo acá. Se duerme aquí, se duerme aquí. ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Va, tres! ¡Va, tres! ¡Va, tres! No hay que salir ahí, ¿viste? Es salir. No sale. Se echivo. Cuidado que está. Falle, 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 falle. What up? Sal la tuya. Sal la tuya, sal la tuya. Churel. 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 Nada. No. 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 ¡Ahí! ¡Mira! ¿Qué? ¡Buena y un gol! Espera, esta gente no gardea. No gardean. No gardean. Déjalo, déjalo. Yo lo voy a chocar. ¿Tú crees? Claro. Tienes que esperar que donde yo te chacara. Te va a descontrolar. Yo, yo no te estoy gardeando. Vente, vente. Pero vente, baja. ¿Para eso tu jorca? ¡Eh! ¡Para eso jorca si no baja! ¡Sí papi! ¡Sí papi! ¡Para eso jorca si no baja! ¡Ah! ¡Para eso jorca si no baja! Quédate arriba muchachos. ¡Nos meten! ¡Tú lo estás cargando! ¿Dónde va? ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dale, vente! Cuando no la tiras por encima, baja ¡Dale! ¡Dale! ¡Juega! ¡Esto es de hombre! ¡Esto es de hombre, juega! ¡Esto es de hombre, juega! ¡Dale! ¡Eh! ¡Dale a esa esquina! ¡Daleala! ¡Eh! ¡Salte para allá! ¡Vente para allá! ¡Para los corumpios! Tienes que defender, olvídate. ¡Sí! ¡Tú mismo! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Pase extra lo hizo fácil! ¡Confianza! ¡Te va a dejar! ¡Te va a dejar! ¡Te va a dejar! ¡No te deje! ¡Abre, abre, abre! ¡No tienes nada, no tienes nada! ¡Eh! ¡Pau! ¡Pau! ¡Le diste la mano! ¡Le diste la hombre! ¡Le diste la mano! ¡Desvío de tiro! ¡Desvío de tiro! ¡Desvío de tiro! ¡Buenas! ¡Buenas x-€ eta! ¡Buenas x-€ para papi! ¡Buenas x-€ para papi! ¡Cárgame papi! ¡Cárgame papi! 26 Él no tira a triple Él no tira a triple Derecha Allá, allá, allá Es tuyo, es tuyo, cambié Falló, falló, falló Está buena Aguántala Yo pido 820, baby Sal, sal, sal Avile, métete pa' dentro Métete pa' dentro Te acabo Te acabo Buena 1-0 No pierdo el caserío, oíste No pierdo el caserío Pa' que sepa, ¿qué pasó? Ey Caldeada, zona ¿Está jugando a hambre, zona? Ok, llame a hombre Llame a hombre, llame a hombre ¿Ustedes creen en Dios? Claro que sí Llame a hombre la verdad ¿Crees en Dios? Sí ¿A quiénes le gusta baloncesto? A todito Sí Es la única forma ¿Quién es el mayor aquí? ¿Quién es el mayor? ¿Cuánto tú tienes? Párate que te voy a dejar la cámara Está bien ¿18? 18 ¿Tú tienes 18? ¿Y todos menores que tú? Tú eres el ejemplo de todos estos chamaquitos Escúchame, estoy hablando Ey Tú eres el ejemplo de todos estos chamaquitos ¿Tú vives aquí? Sí Tú eres el ejemplo de todos estos chamaquitos Porque si tú eres ¿Qué te pasa con ellos? Me imagino que tú eres el líder No el líder pero eres como el mayor Como el que los deso a ellos ¿Me entiendes? Dirige Exacto Eso es un blooper Mira Tú eres el que los dirige a ellos Así que Llévales buen ejemplo Y sobre todas las cosas Es un futuro Olvídense de la calle Eso no lo van a entender algunos ahora Y métanse en el baloncesto Y crean en Dios Y oren todas las noches antes de dormir Esto Los va a ayudar A que en un futuro Puedan hacer Quién sabe lo mismo que estoy haciendo yo ¿Ustedes saben por qué? Porque a mí nadie creía Yo era un loquito de por ahí En las canchitas Y mírame ahora donde estoy Con jugadores reconocidos Jugadores de BCN Ustedes pueden hacer lo mismo en un futuro Solamente con un teléfono Mira Mira mi teléfono ¿Entienden? Así que Yo voy aquí a matar 10 chamacos Pero yo les recaló hasta en mis canzoncillos Ok Talla 12 Yo soy el mollo Vamos hombre Vamos hombre Ya vengo a culas Ya vengo a culas Aquí Talla 4 Uno más chiquito Uno más chiquito Yo, 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 yo Yo, yo, yo Ya lo tengo Ya lo tengo Dame ese, dame ese Mira el 14 al 16 Ok, acepto tú Dame un beso hombre ¿Cómo es tú? El 14 al 16 Dame el 16 Ya está Dame un beso Ese es mío Ese es mío Ese es mío Ahora tú Cuatro, cuatro 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 Ok, estén tranquilos Que hay para todo Hay comida y todo Dame un beso Calla 12 Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Calla large Yo, yo Yo, yo Yo, yo Oye, de ese enllevar Chico, pónganse en serio Este es el más grafado El más grande Miguel, Miguel Enamóresen del deporte Ok Enamóresen del deporte No quieren de este ¿Quién quiere? Yo quiero de crunch El barquete siempre es el primero Yo quiero de crunch Bueno, esto es lo primero La juventud es todo Era Hacía a Gordono Que me dio estas donas Y te agradecido Con la oportunidad Las dos donas Es donita ¿Quién era esa? Era No name Esto es la marquita del hombre La tuje de ahí, baby Representando aquí a los caserillos Papi Aquí comienza a los caserillos Mucha gente Con la oportunidad Que la sigan en el Instagram Y mira, mira este Charlatán Papi Y papi Mira, gracias Seguro que sí Tampas tío, papito Siempre En nombre de Dios Papi Era este Juego 2 1-0 nosotros Juego 2 Vamos para encima Vamos para otro Para otro Es de 32 puntos 20 Ni que fuera yo, lebrón Juega, baby Lúcete, baby Lúcete, baby Dame un break 6-0 6-0 6-0 Empezamos bien Eh, chapa Chapa Tira el tripe porque tú no chocas 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 Tira el tripe. Tira el tripe. ¡Tira el tripe. Tira el tripe. ¡Tira el tripe! Va, 8-2 8-2 8-2 Dos triples nada más metido ¡2 triples! ¡Pero valen! ¡Pero valen! ¡Pero valen! ¡8-2! ¡8-2! ¡Buenas güiras! ¡¡Buenas güiras! ¡Buenas güiras! Esa es personal Eso es personal Eso es personal Pégate cuando hagas eso Yo confío en mi equipo Pégate cuando hagas eso ¿Qué? 14 Eso no ha hecho nada hoy Confía en mi Adentro Adentro La tuya Muy chiquito Por encima de ti Eso es chata Medio Medio Y sienten A ver ya Yuka, papi Eso es fútbol ¡Sí! ¡Diablo! ¡No le brinque! ¡No le brinque! ¡No le brinque! ¡No le brinque! ¡No se lesione! Cuidado Cuidado Tiene que tener cuidado que te falte la pierna ¡Es loco! ¡1, 23! ¡Tiene que meterla! ¡Ey! ¡A3, 2! ¡A3, 2! ¡No! ¡Pobre papi! ¡Anaguayón, cabrón! ¡Que valde él! ¡Que valde él! ¡Que valde él! ¡Eso no me ha dicho de Andrew! ¡Que valde! ¡Cuál es el dicho! ¡De dónde? ¡De dónde?! ¡No, no, no! Al frente ¡Se acabó! ¡2-0! ¡2-0! Traen, traen gente de afuera y los de aquí no tiran. Falló bien metido. No, no, ahora él tiene una oportunidad. Te voy a dar la última, tira. Te voy a dar la última, está en tus manos, si fallas de él. Si fallas de él. Hola, hola, hola. Gente, vamos para el video. Elia tiene que ir. Gracias Elia por participar, mira. El chamaquito. Mira, vénganse aquí para que saquen para el video. Todo el mundo, todo el mundo. ¿Tiene más que ronca? Dime gusta, vamos para encima, que reyote.